Ecuaciones con raíces. Ecuaciones con raíces tienes que saber hacer dos tipos. Una en las que aparece una sola raíz, que son las más fáciles. ¿Qué hay que hacer? Pues dejar la raíz en un miembro y todo lo que no sea raíz en el otro miembro. Entonces aquí me queda... Esto. ¿Y ahora qué hago para quitar la raíz? Que la raíz no se quita. Lo único que tienes que saber para hacer ecuaciones es que hay que... Se puede hacer lo mismo en un miembro que en el otro. Entonces yo lo que hago es elevar los dos miembros al cuadrado. Y en uno me queda... Raíz se simplifica con el cuadrado porque es la operación inversa. Me queda x más 7 y en el otro me queda x más 1 al cuadrado que es... Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Voy a pasar estos dos hacia aquí. Puedo ponerlo a la izquierda. Opero y me queda... x cuadrado más x menos 6 igual a 0. Resuelvo esta ecuación de segundo grado. menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a. Y las soluciones son 2 y menos 3. Pero hay que probarlas. No tienes que decir que valen porque sí. Tienes que probar el 2. Quedaría 2 más 7. Raíz de 2 más 7 menos 1. 2 más 7 es 9. Raíz de 3. 3 menos 1 es 2. Y en el otro lado quedaría un 2. Con lo cual el 2 es una solución válida. El menos 3 sería menos 3 más 7 es 4. Raíz de 4 es 2. 2 menos 1 es 1. Pero en el otro que hay aquí sería menos 3. Así que menos 3 no me sirve como solución. Este es un tipo de ecuaciones irracionales. Es decir, que tienen radicales. Otro tipo es este, que tienen 2 raíces. Cuando tienen 2 raíces, como esta. Raíz de x más 6 menos raíz de x más 1 igual a 1. Lo que hay que hacer es primero separar y poner una raíz en cada miembro. Y ahora elevo los dos miembros al cuadrado. Con ello consigo librarme de una raíz. Pero se me queda la otra. Raíz de x más 6 al cuadrado es x más 6. Y esto sería cuadrado del primero. Más cuadrado del segundo, que sería raíz de x más 1 al cuadrado. Más el doble del primero por el segundo. Que es 2 por raíz de x más 1. Y ahora para dejar la otra raíz sola, me llevo todos estos al primer miembro. x menos x es 0. 6 menos 1 menos 1 es 4. Me queda 4 igual a... Esto no es lo normal. Lo normal es que se te quede una x aquí. Y sea igual que el caso anterior. Pero bueno, esto se queda así. El 2 lo puedo pasar dividiendo. 4 entre 2 es 2. Me queda raíz de x más 1. Y aquí para librarme de la raíz, hago lo mismo. Elevo los dos miembros al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Y raíz de x más 1 al cuadrado es x más 1. Y de aquí me sale una solución pasando el 1. 4 menos 1 es 3. Tengo que ver si esa solución es correcta. Es decir, comprobarla. Sustituyo el 3 en la ecuación original. Me queda raíz de 3 más 6. Menos raíz de 3 más 1. 3 más 6 es 9. Raíz de 3 es 3. Menos 3 más 1 es 4. Raíz de 4 es 2. 3 menos 2 es 1. Como da lo mismo que en el otro miembro. Es que está bien.